El uso de la tecnología es uno de los factores claves para los procesos electorales. En El Salvador se ha venido modificando. Para el 4 de marzo la novedad para el Tribunal Supremo Electoral serán los aparatos donados por Corea. Para el procesamiento y transmisión de datos, simplificarán todo el proceso y evitarán retrasos, afirma Jaime Juárez, director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas. Sin embargo, el factor humano es clave para lograrlo. Todo esto se pondrá a prueba el 18 de febrero en un simulacro. Una pequeña computadora incorporada y además tiene un pequeño impresor también y el módem de transmisión y recepción de resultados, ¿verdad? O sea, tiene un componente de comunicación, se le llama. Entonces, en ese pequeño aparatito usted tiene un montón de elementos que en el 2015 los teníamos por separado. Esto es fundamental en un proceso electoral. Nada puede sustituir a las personas porque de lo contrario entonces la democracia estaría perdiendo calidad. El tribunal no solo le apuesta a agilizar la entrega de resultados preliminares en pocas horas, sino también a transparentar el proceso. Por eso las aspiraciones que quieren materializar, partiendo de las facilidades tecnológicas, son las siguientes. Tener más sistematizado, ¿verdad? Creo que vamos avanzando poco a poco en llevar controles para el llenado del paquete electoral, para saber cuando el paquete electoral, saber vía web si ya llegó al centro de votación. Creo que hacia eso vamos avanzando y estamos dando pasos cada elección, estamos avanzando en ese sentido. Pero también el Tribunal Supremo Electoral echa mano de las aplicaciones para teléfonos inteligentes y están orientadas a informar cómo se debe votar la legislación electoral y el paso a paso de todo el proceso. Con imágenes de Eber Ábalos y Marbatres, Noticiero Hechos.